El grupo municipal del BNG en Ferrol ofreció una rueda de prensa esta mañana en el consistorio para informar del resultado obtenido con los resultados presentados por la formación contra la tasa de saneamiento. El portavoz del BNG local, Iván Rivas, adelantó que el ayuntamiento realizará una valoración de los mismos durante la próxima Comisión de Hacienda, un movimiento que Rivas calificó como huida hacia adelante. Según el portavoz nacionalista, el grupo de gobierno contrató una asesoría externa para elaborar la resolución del recurso, añadiendo además que dicha respuesta sólo trataría la correcta aplicación de la tasa. Rivas señaló que el ejecutivo local no piensa ofrecer ningún criterio o establecer parámetros para asegurar que las tareas de depuración se están realizando, como análisis microbiales o de substancias químicas. Esta resolución, unha resolución que se basea nun estudio xurídico dun bufete externo para resolver as alegacións do bloque nacionalista galego. Es decir, recurren a asesoría externa para facer política. E facer política dunha maneira que, ademais, como decía o principio, non ten unha base que sea sustentável. A resolución das alegacións venen a decir dúas ideas. En primer lugar, que non van a entrar a discutir o fondo do problema ou as consideracións que xe estamos a facer por parte do bloque nacionalista galego. E que o que se está a valorar é se o procedimento de levantamento da suspensión se fixe de maneira correcta ou non, pero que non entran no fondo do asunto. E a segunda cuestión que venen a decir é como o chiste aquel de que ou como polas orellas, máis ou menos. Non hai ningún criterio para decidir se se está a cumplir a normativa ou non, se se está a producir o feito imponible ou non, ou en que maneira se está a facer. Porque a realidade é que non basta con decir que unha poboación ten depuradora, senón que ten que esa depuración ten que funcionar correctamente. Desde o BNGA se asegurou que as cuestións planteadas siguen en o aire e que o Goberno se limita a asumir que este sistema está en funcionamiento porque deve ser así, sin adecuar o coste da tasa ao servicio real e sin pedir explicaciónes ao Goberno Central. Finalmente, Iván Rivas anunciou que a súa formación presentará un recurso extraordinario de revisión contra a própria Ordenanza Municipal, establecida durante o Goberno do Partido Popular. Pese a os avisos e alertas de a chegada da borrasca Félix a Ferrol e a súa comarca, os efectos dos fuertes vientos e a lluvia non feron graves e non ocasionaron moitas intervenciones. A noite do sábado só se produxeron cuatro alertas telefónicas, unha caída dun árbol emandía e dos desprendimientos de chapas en el Colegio de Ponzos. Ayer, os bomberos tuvieron que acudir a Cánido por o desprendimiento dun canalón en a calle Riego e ás inmediaciones del propio Parque de Agándara ante unha importante inundación por a rotura dun colector de agua. Os bomberos de Ferrol, por sorte, tuvimos unha incidencia menor da que se agardaba e os servicios que realizamos foron pequenos ao largo de todo o día. Entre eles, retiraron un árbore na zona rural que obstaculizaba o paso dos veículos, un portalón que tirou o vento na zona de Cánido e unhas chapas na calle Adolfo Ross que pertenecían ao Colegio Ponzos. O Día da Clase Traballadora Galega congregou o sábado por a mañana en torno ao monumento ao 10 de marzo, en recuerdo dos trabajadores de Naval Amador e Daniel asesinados en 1972, a representantes da Corporación Municipal, salvo Ciudadanos, e a representantes dos sindicatos, salvo la CIGA, en un acto institucional organizado por o Concello e en que se realizou unha ofrenda floral, formando a bandera gallega. O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, incidió en seu discurso en a necesidade de romper con a precariedade e a brecha salarial entre hombres e moxeres. Neste 10 de marzo, xa van 46 anos dese suceso trágico, onde dúas persoas, Amador e Daniel, perderon a súa vida, onde houbo máis de 30 feridos, decenas de predetenidos, tortura, represión, cárcere, e todo eso tivo un fin, tivo unha justificación, a loita colectiva contra a usurpación de dereitos da clase traballadora, porque, como vai dicir, unhos que vai ser o maneseado hoxe, o traballo non é un privilexio, é un direito. E temos que seguir nesa loita, que na queda moito por percorrer, e que, as veces, parece que damos pasos cara atrás, en lugar de cara diante. Os asistentes al acto corearon el himno galego para finalizar la ofrenda, que dejou paso a dos manifestaciones, una organizada por comisiones obreras, que partió desde o propio monumento, e outra de la Ciga, que recorrió o barrio de Esteiro, e concluyó en el monumento al 10 de marzo. O secretario xeral de comisiones obreras en Galicia, Ramiro Sarmiento, incidió en que unha ciudad como Ferrol, é necesario que se logre un modelo de crecimiento que haga de la comarca algo de lo que todos os ferrolanos podan estar orgullosos. Para min, que é o primeiro de marzo que participo en Ferrol como secretario xeral, todo un orgullo, un orgullo para a clase traballadora galega, gestionar as actuais problemas do mundo de traballo ca memoria viva de Amador e Daniel, daquel 1972, do que supuso a súa loita, que sigue tan vixente e tan necesaria diante do que acontece hoxe, na clase traballadora no noso país, na desigualdade da brecha salarial, na precariedade que sufre a xente moza, na necesidade, especialmente nesta cidade, de volver a cadar, un modelo de crecimiento que faga do Ferrol Terra, de Ferrol, desta comarca, pois algo que todos os ferrolans podan sentir orgullosos porque recupere esa expectativa de ser unha comarca que ofrece a súa mocidade pois sú un futuro de oportunidades. La manifestación de la CIGA estuvo encabezada por el secretario xeral, Paulo Carril, quien afirmou que la clase trabajadora galega salió a la calle reforzada por lo que significou la huelga del 8 de marzo. O exemplo de dignidade que pasará a historia das mulleres traballadoras galegas nesta xornada e parece nos ademais que é un alento fundamental que, de cara aos retos que temos a clase traballadora galega neste momento, moi importante, porque xunto cos conflitos que estamos a viver no noso país, evidencian a necesidade que temos de dar unha resposta ante un deterioro e a un proceso acelerado de deterioro das nosas condicións de vida, a aplicación da reforma laboral, a aplicación de toda esa sorte de recortes sociais e laborais, están provocando, do noso punto de vista, unha situación social sin saída, dun empobrecimento xeralizado, dunha precariedade absoluta que entendemos que debe ser respondido a través da movilización xeral e da negociación colectiva. El Pleno de Continuación del mes pasado debatió únicamente cuatro mociones y la unanimidad de la corporación só se consiguió en las dos primeras a propuesta do Grupo Socialista e referidas á protección para peatones en as aceras de la Avenida de Vigo e á recuperación do Proyecto Ferrol en Feminino e creación do Instituto Galego de Estudios Feministas en la Casa da Muller. A moción do Partido Popular relativa á adopción de medidas de apoio á actividade comercial foi a máis debatida e a batería de propuestas foi rechazada en pleno por Venega e Ferrol en Común, pero o apoio á determinados apartados da moción do Grupo Socialista hizo que alguno de ellos, como la de destinar una partida de 300.000 euros para ayudas a emprendedores y planes de formación o la bonificación del 95% en el impuesto de obras de pintado mantenimiento de fachadas, saliesen adelante. Los ediles del Grupo Municipal del PP, José Tomé y Alejandro Padilla, ofrecieron esta mañana en el Ayuntamiento una rueda de prensa para criticar una vez más la inoperancia del programa Barrio a Barrio Mais Cidade del equipo de gobierno. Los populares señalaron que esta iniciativa, que esta semana se centró en el barrio de Recimil, no ha hecho nada por el mismo, calificándolo como el barrio más abandonado por el Ayuntamiento. Un barrio, el de Recimil, que podríamos considerarlo como el más abandonado de la zona urbana por parte de Jorge Suárez. Hemos comprobado como Jorge Suárez ha marginado completamente a Recimil, no pone solución a los problemas de seguridad que hay en el barrio, no arregla las viviendas que son de su propiedad, las cuales se encuentran más deterioradas día a día, demuestra que tiene un corazón de piedra dejando a la calle a familia con menores, no escucha a los vecinos del barrio cuando proponen soluciones y demandan mejoras en el propio barrio y ahora lo que nos ha demostrado es que su plan de barrios no existe. Después de tres barrios, Caranza Esteiro y ahora Recimil, podemos asegurar que este barrio a barrio en realidad lo que es es un montaje, porque lo único que hacen es seguir los servicios ordinarios y llamarlos plan. Lo que en realidad es otra mentira y otra farsa más de un alcalde que ya ha demostrado que es un mentiroso patológico. Hace unas semanas decía que Ferrol tenía un aprendiz de alcalde, pero después de este tercer barrio y viendo cómo él sigue el curso del día a día de la ciudad y la inacción que tiene este gobierno, lo que hoy puedo asegurar es que Ferrol lo que tiene es un alcalde fracasado. Alejandro Padilla definió al regidor Jorge Suárez como un alcalde fracasado con un corazón de piedra, pues no ha arreglado los problemas de seguridad, los problemas infraestructurales e incluso, según los populares, desahució a una familia con menores. Padilla aseguró además que el plan barrio a barrio no es más que el servicio de mantenimiento ordinario con el nombre cambiado. El consellero José Tomé consideró la iniciativa del ayuntamiento como un plan fantasma de servicios extraordinarios deficientes, señalando que Recimil continúa con pintadas en sus túneles, aceras rotas y maceteros deteriorados. El concejal de Cultura Suso Basterrechea presentó esta mañana en el edificio consistorial los actos de celebración de la tradicional Noche de las Pepitas. Acompañado de representantes de todas las rondallas de Ferrol, el Edil agradeció el tremendo esfuerzo de todos los integrantes de estas asociaciones musicales en su labor de mejorar con cada edición una fiesta que data del siglo XIX. Que es una serie de actos que se ha comenzado o pasado día 7 con una presentación, con una conferencia y una actuación que hoxe mismo as 4 rondallas de Ferrol actúan no centro cívico de Calanza y o día 15 actúan no centro social da Asociación de Vecinos de Balón y que como todos los anos se va a desenrolar os actos fundamentais o que es o sábado con o acto que ten lugar no Teatro Jofre a paseo, a ronda, das rondallas, das 8 rondallas que este ano participan en esta festa de las Pepitas y también teño que decir que está convidada la asociación de tuna, la tuna de Ferrol que cumple su 25 aniversario, no es el 25º aniversario, el 25º aniversario, 30 aniversario, 30 aniversario por lo tanto va a actuar como convidados no acto que te da lugar no... Las celebraciones que dieron comienzo el pasado día 7 con la conferencia de Blanco Llano y la actuación de la rondalla Añoranzas en el Torrente Ballester continuarán hoy con la actuación en el centro cívico de Caranza y el próximo jueves 15 en Balón. El sábado 17, Noche de las Pepitas, se realizará una actuación de las ocho agrupaciones en el Teatro Jofre, tras lo cual se efectuará el tradicional paseo por las calles de la ciudad. Los representantes de las rondallas agradecieron también la presencia de la Tuna Universitaria de Ferrol, que este año celebra su trigésimo aniversario, además de presentar su nueva bufanda coleccionable. Este atuendo sustituirá al tradicional plato de sargadelos que ofrecían al representante de cada agrupación y contará con un diseño diferente con cada nueva edición. La concejala de urbanismo María Fernández Lemos ofreció una rueda de prensa esta mañana en el edificio consistorial para dar cuenta de los últimos avances referentes al convenio con el Ministerio de Defensa en relación a los terrenos del Sánchez Aguilera. Fernández Lemos anticipó que el acuerdo había sido establecido durante la época de Juan Juncal y estaba listo para firmar con Vicente Irizarry, pero que la incorporación al convenio en 2011 de las parcelas de Mandía y la estación de radio imposibilitaron la operación. Al parecer, ambas superficies no se ajustan a lo establecido en el documento, por lo que la concejala aseguró que su equipo lleva tres años tratando de recuperar el convenio o adecuando uno nuevo. María Fernández Lemos aseguró que las negociaciones con el Ministerio no están resultando sencillas y que la carga económica que soportaría el Consejo de obtener estos terrenos sería muy grande, pero que su situación geográfica los hace imprescindibles. Según Lemos, estas parcelas de casi un millón de metros cuadrados poseen una importancia estratégica clave para el desarrollo de la ciudad, pues podrían conectar y humanizar el área de las estaciones de bus y de tren. O megoanálise es que, fuera de interpretacións políticas, hay que mirar por lo ben de Ferrol. Todos sabemos que a incorporación de Sánchez Aguilera a la ciudad es un tema importante. Sabed es que siempre lo defendimos, también siempre defendín que el convenio responde a una situación urbanística del año 2000 que no es la situación urbanística de hoy en día. Yo entendo que ahora mismo podemos desenvolver la urbanización, o Ministerio de Defensa, hasta en las súas mans, tiene que ter redactado o proxeto de urbanización, todos esos proxetos que levan a cabo esa execución, e non mostren feito, pese a que nos pisemos todas as nosas compromisos urbanísticos, non mostren feito, e entendo que se podría facer esa reurbanización, pero que as parcelas non se guían construir hoxe en día, co análisis económico e social de vivenda que temos en Ferrol. Cerca de unos 80 vecinos de Santa Mariña conocieron ayer de primera mano, a través del alcalde Jorge Suárez y la concejala de urbanismo María Fernández Lemos, el proyecto de la pasarela peatonal para unir el barrio con el ensanche A. El presupuesto para la actuación es de 668.236 euros, por los que saldrá a licitación y se ejecutará con fondos municipales. Además, en la presentación del proyecto, el regidor habló del comienzo de la obra en octubre o noviembre de este año, por lo que en marzo del próximo ejercicio, la pasarela podría ser ya una realidad. El regidor local indicó en su intervención que contará con un ancho de tres metros, lo que representaría, dijo, una superficie más que suficiente para garantizar el paso que se demandaba. El alcalde también aludió a la estética de la pasarela y apostó por poder celebrar la inauguración de la misma en este mandato. O ritmo medio dos contratos do Concejo de Ferrol, se fai unha oferta, licitan as empresas, se bareman, o custo, bueno, a oferta máis ventasosa para o Concello, é de seis meses. Entón, xa estamos en outubro, novembro, cando comenzarían os traballos, se por lo medio non hai ningún impedimento administrativo o algún avaixa temeraria, o algo así, en novembro comenzaría, outubro, novembro. Ten un prazo de execución esta obra de seis meses, entón, podemos decir que marzo, abril, sería cando se podría inaugurar a pasarela. Por su parte, la Concejala de Urbanismo, María Fernández, reconoció que la pasarela peatonal es imprescindible para comunicar Santa Mariña y Ensanche hacia la calle Seselle, por lo que se plantea una nueva pasarela en la zona que acaba con la rotura que padece el barrio a través del acceso norte y la vía del tren y que afecta a una zona de unos 2.000 habitantes. Los numerosos asistentes al acto se interesaron por las posibilidades de la pasarela y sus usos y la necesidad también de actuar en el talud de la vía del tren, una actuación que correspondería a DIF, pero que los vecinos demandan que, si este organismo no se hace a cargo, sea asumido por el Concello y repercuta después el gasto. Alrededor de una quincena de trabajadores de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao se han concentrado esta mañana en la zona de entrada del edificio administrativo de Ferrol para reclamar de la dirección diversas mejoras, una medida de protesta aprobada en una asamblea de trabajadores y que forma parte de un calendario de movilizaciones consensuado. Como portavoz del colectivo ha ejercido Antonio Pérez, quien ha denunciado que desde hace mucho tiempo no se fomenta a la Administración la contratación fija, algo tan vital en una comarca como esta indica en la que hay determinados departamentos en donde el personal escasea. Los trabajadores del ente portuario también han querido denunciar la situación que están sufriendo los trabajadores que ya se pueden acoger a la jubilación parcial, ya que indica que hay una dejadez enorme en convocar las plazas para que estos operarios se puedan acoger a esta medida, no poniendo en marcha los mecanismos e impidiendo que estos puedan ser sustituidos con un contrato de relevo. Antonio Pérez también ha trasladado ante los medios de comunicación que recientemente se han producido sentencias judiciales por fraude de ley que ha motivado que dos trabajadores pasen a tener contrato de indefinidos no fijos, mientras que otros están a la espera de la resolución del juzgado tras haber intentado negociar una salida a esta situación, pero siempre indican que se han encontrado con impedimentos, falsas promesas, lo que les aboca a acudir continuamente a inspección de trabajo. Porque desde hace mucho tiempo en esta empresa no se está fomentando lo que es la contratación fija, teniendo ya aprobado por Hacienda, que es la que ponía las pegas para hacer las contrataciones, y teniendo en cuenta la precariedad laboral y la falta de oportunidades que tenemos aquí en la comarca, no entendemos cómo una empresa como esta no saca adelante algo tan vital, sobre todo teniendo en cuenta que hay trabajadores que en determinados departamentos que están escasos de personal. En el caso de la policía estamos cada vez en bajo mínimos, hay días en los que no se cubren los servicios mínimos propios para dar seguridad tanto a la ciudadanía como a todos los agentes que trabajan en la operativa portuaria. El portavoz del colectivo ha asegurado que estas concentraciones no son fruto de un día, una semana o un mes, sino que llevan varios años con falsas promesas y con largas, en alusión al equipo directivo que preside José Manuel Vilariño, aunque ha admitido que desde la dirección portuaria con respecto a otras de sus reclamaciones como es la formación, existe cierto avance en el diálogo pero nada cerrado. La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Martina Neiros, compareció esta mañana para denunciar la situación irregular en la que se encuentra el contrato de gestión de los servicios públicos de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y selectivos y limpieza viaria de la ciudad de Ferrol. Una situación causada, dijo, por culpa de la dejadez e incompetencia del alcalde Jorge Suárez. A Neiros indicó que la última mesa de contratación se celebró en abril de 2015 cuando aún gobernaba el Partido Popular y que con la llegada del gobierno de la marea se paralizó el proceso de contratación por la vía de los hechos. Una paralización, advierte, sin resolución. Él es el responsable de la unidad de contratación y es el responsable de esa paralización de hecho, pero desde luego el órgano competente para tomar cualquier decisión con respecto a este proceso de contratación no es el alcalde sino es el pleno. Es decir, ese órgano al que nunca en tres años el alcalde sometió ningún tipo de propuesta. A Neiros recordó que el Partido Popular ha dejado de apoyar el reconocimiento extrajudicial de crédito de las facturas que presenta la empresa y que el ejecutivo local lleva a pleno porque advierte es irregular. Informes, hay informes sobre del secretario del interventor pero lo que nos encontramos es con un gobierno que no hace absolutamente nada, con un gobierno que llegaba a esta ciudad prometiendo la remunicipalización de este servicio. Este era uno de los servicios estrella, era una de esas promesas estrella la de remunicipalizar en concreto esta contratación. Promesas que todos sabemos que quedaron en nada. Y además tenemos que incluso tuvimos que oír al alcalde Jorge Suárez en esa desfachatez que ya lo viene caracterizando aludir a que no lo podía hacer porque la legislación estatal se lo impedía es decir, la misma legislación estatal que existía antes de ser el alcalde. Tenemos un informe de intervención que es claro para renunciar a un pliego que no era favorable a los intereses del Consejo de Ferrol a nosa aposta por hacer o servicio consuntamente con el Consejo de Narón evidente que se no tenemos los apoyos necesarios dentro del pleno no lo faremos y trabajaremos en un pleno individual para Ferrol donde se determine o que sea o más apoyado por la corporación. La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Ana Rodríguez Masafred ofreció una rueda de prensa esta mañana en el Ayuntamiento para criticar la lentitud con la que el equipo de gobierno ha lidiado con el convenio de defensa y el contrato de recogida de basuras. Según Masafred los informes ofrecidos el pasado 31 de enero y 28 de febrero mostraban que los convenios incurrían en graves infracciones que deberían haberse atajado mucho antes en lugar de malgastar tres años. Tanto el informe de intervención de 28 de febrero como el del 31 de enero de intervención son informes que hablan de graves infracciones en el caso del convenio con defensa que incurren infracciones muy graves en materia de gestión económico presupuestaria por la omisión de informes fiscalizadores y además por la prohibición que incumple la normativa de la prohibición de efectuar ingresos antes de aprobar definitivamente la gestión urbanística cosas que se han producido en el transcurso de este convenio con un pago de 144.000 euros en la tramitación y habla de infracciones muy graves. Entendemos de todas maneras y hablando y posicionándonos en cuanto no solamente a esas infracciones sino también a lo que es el convenio en sí que la parcela de Sánchez Aguilera es la pieza fundamental de la que tiene que disponer tanto el Consello como los ferrolanos y por tanto entendemos que esas infracciones que conllevan obligatoriamente por el informe de intervención la revisión obligada de ese convenio pues van a llevar también que haya que pedir nuevos informes. En cuanto al convenio con el Ministerio de Defensa en referencia al Sánchez Aguilera la portavoz señala que estas infracciones llevarán a la necesidad de solicitar nuevos informes a los cuales aseguran prestarán mucha atención. En lo referente al contrato de basuras Masafret asegura que el gobierno busca un informe para presentar un recurso de renuncia cuando el existente presenta evidencias suficientes para presentar el mencionado recurso. Ana Rodríguez Masafret señaló que las prisas del anterior gobierno por cerrar convenios en tiempo de elecciones sumada a la pasividad del equipo actual ha llevado a la ciudad a perder un tiempo muy valioso exigiendo por tanto la depuración de responsabilidades políticas. El portavoz del grupo municipal del BNK Iván Rivas ofreció esta mañana una rueda de prensa en el ayuntamiento para criticar la respuesta de la entidad pública empresarial ADIF al requerimiento de reparación emitido por el consistorio. Según explicó Iván Rivas el ejecutivo remitió dicho requerimiento como parte del proceso oficial para iniciar las obras de reparación del talude y la plataforma de Santa Mariña informando a la entidad que más adelante se haría cargo del coste de las obras. La respuesta por parte de ADIF enviada desde su oficina deurense no fue de luz verde a la ejecución de unas obras que los vecinos demandaban desde hace años. La directora general de explotación y construcción de ADIF Isabel Pardo de Vera Posada respondió a los requerimientos solicitando la supresión de los plazos de ejecución hasta remitir una respuesta en castellano. A topamos que a ADIF no se le ocurre más solución que remitir dúas notificaciones o Consello de Ferrol diciendo que no entiende nada que lle devolvan ou que lle devolvan a emitir as notificaciones en español que non entende o galego y que por tanto non vai adotar as accións ou as obras que debería acometer. Creo que esto é xa inconcebible creo que é intolerable e creo que ademais o goberno desta cidade debería de no día mesmo de hoxe sino no ten feito xa responder de maneira contundente a unha entidade pública empresarial. Estamos a falar dunha entidade pública empresarial isto quere dicir que forma parte da administración xeral do Estado dependente dun ministerio como é o Ministerio de Fomento. El portavoz nacionalista manifestou que esta situación era inconcebible e intolerable señalando que por lei as comunidades con lenguas cooficiales debían remitir sus comunicaciones en el idioma propio de la región. Iván Rivas solicitou entonces al Ayuntamiento unha resposta contundente e inmediata e a non paralización dos plazos otorgados inicialmente a Adif. Los placeros de la pescadería de Hoxa recibieron esta mañana a visita del concejal de obras Luis Victoria que se acercou hasta as instalaciones del mercado a comprobar como habían quedado instaladas as novas puertas de cristal. As anteriores automáticas llevaban varios meses sin cerrar bien pero a finales de la semana pasada las pescantinas comprobaron como una empresa enviada por el concello acudía al lugar para llevarse las puertas antiguas. Estas nuevas acristaladas han supuesto un coste de unos 10.000 euros. Se cambiaron se cambiaron as tres portas de vidrio un vidrio especial e cambiáuse tamén o sistema que tiñan de recuperación as portas como son empuxeadas son tiradas tamén de tantas maneras pues cambiáuse o sistema de bisagras porque o antiguo estaba no chan o mantemento era moi difícil facía anos que non funcionaba se arreglaba algo e estropearse entón a final sí que a verdad é que demoramos un pouco de tempo para poder facer a obra porque as bisagras teño que decir que incluso creo que estas concretamente viñeron de Italia non é que non a saiga aquí pero como queríamos unha garantía que ao final nos saveron por medio millón de ciclos de apertura tanto para dentro como para fora pois se buscou máis que nada facer unha obra que durase no tempo que estuvera en condición se que durase Esta mañana algunos placeros celebraban que ya se habían acabado las corrientes que padecían mientras que otros criticaban la estética y también las características de las puertas nuevas Vamos a ver o mercado ten un proxecto que é un proxecto que está aprobado entón dentro de que podamos facer algún cambio nos sistemas de apertura o que seña pero por exemplo o tema do cristal o tema tal eso sería máis complicado elevaría máis tempo ainda a xente o entende a medias pero o que se trata é que facer o mellor posible as cousas con maior calidade sin cambiar proxecto sin cambiar nada porque eso todavía nos haría demorar máis tempo por os permisos que requeriría Desde a Asociación de Vendedores do Mercado de Magdalena agradecen a intervención do Concello e restan importancia ao tipo de porta instalada Relativamente se tardou unha vez que se pediu se tardou pouco porque fueron as solicitudes que hicimos en navidades o que pasa é que te coincidiu navidad te coincidiu bueno pues la demora de que tuvieron as bisagras venir de afuera e iso bueno o sistema hai que adaptarse ao que o local podes poner porque non é unha cousa nosa o edificio é de patrimonio é municipal e tens que adaptarte ás leis que hai pero bueno a gusto de todos jamás estará iso está claro o importante é que non hai corrientes que é o que se demandaba o que se queria o dia de mañana se pode solicitar outro tipo de obra se solicitará e se meterán as portas máis adecuadas mañana sábado 17 de marzo se celebra en la ciudad a tradicional fiesta de las pepitas unha festividade que data do siglo XIX e que durante unha noite inunda de música as calles de ferrol a celebración dará comienzo ás 5 da tarde no teatro Jofre onde se realizará a presentación institucional con a intervención do alcalde Jorge Suárez e a regidora de Mondoniedo Helena Candía López Tras isto serán presentadas as madrinas de este ano e se homenajeará a los rondallistas de honor todo ello acompañado por unha interpretación de la rondalla bohemios e aderezado con unha degustación del dulce típico vicos ademais por primeira vez participarán la tuna universitaria de ferrol que este ano celebra su 25 aniversario a partir de las 8 de la tarde en la plaza de Amboaje tendrá lugar el festival de la noche de las pepitas presentado por nuestra compañera Natalia Anguita donde actuarán las cuatro rondallas tradicionales de ferrol ademais de cuatro invitadas provenientes desde Mugardos Neda Fene y Ares